Hola, mi nombre es Luis David Sánchez Padilla y el día de hoy les vengo a platicar sobre el libro de Narnia, el sobrino del mago. Probablemente la mayoría ya conoce la película de Narnia, sin embargo, ese no fue el primer libro. El primer libro trata sobre, como dice el título, un sobrino de un mago. Este no tenía amigos hasta que conoció a una niña de la casa de al lado. Ambos fueron bajo sus casas y abajo de estas encontraban pasajes. Ellos intentaron llegar a la tercera casa que se encontraba abandonada, sin embargo, ellos no llegaron hasta esa casa, sino hasta la casa del niño, donde se encontraba el taller del tío. El mago había desarrollado dos anillos, uno verde y el otro amarillo. Ambos eran para diferentes utilidades. El amarillo servía para teletransportarse a un mundo en el cual había varios lagos, por así decirlo. Ellos entraron en un lago. En este se encontraron con un villano, el cual probablemente ya conocen. Este villano viajó a su mundo y, por consecuente, trataron de devolverlo al suyo. Sin embargo, llegaron hasta otro mundo, el cual se llama Narnia. En este libro se puede contar el inicio de Narnia y también la historia de la bruja. Es muy recomendable para los niños, puesto que puede ayudarles mucho a desarrollar su imaginación y también puede enfocarlos en distraerse de los aparatos electrónicos. Bueno, lo que quiero decir aparte es que en la biblioteca se encuentran muchos libros todavía más interesantes o menos, dependiendo de ustedes. Y les recomiendo que la visiten.